Buenos días. Bienvenidos al Consejo de Exponsentivo Solar, 2023-2024, novena de lugar extraordinario, febrero 9 de 2024, 14 horas. Bienvenidos. La orden del día, lista de estesia y verificación de quórum. ¿Tenemos quórum suficiente? Sí. Sí. Ok. Lista de estesia y a propuesta de aprobación del orden del día. O sea, aprobación de convocatoria del ente especial y aprobación de convocatoria del uso del espacio físico para el servicio de cafetería. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Sí, ¿no? ¿Manifestarse? Ok. Tenemos unas peticiones, por favor, si el consejo así lo permite, que pueda ingresar la licenciada Lorena Flores García para que pueda llevar la minuta. Además, es la asistente del área de las subdirecciones. ¿Sí? No hay nada. Por favor. Sí. Ok. Gracias. Lorena. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y también vamos a requerir un invitado del director, que es la licenciada Nancy Karina Rivera Fuente, para que dé la explicación acerca de lo del ETS, para ver cómo se quiere llevar a cabo esta propuesta del ETS. ¿Están de acuerdo, consejo? Sí. De acuerdo. De acuerdo. Y es un momento para que, en la aprobación del convocatoria del uso del espacio físico para el servicio de cafetería, licenciado Gabriel Gilberto Dragón García, por parte de la subdirección administrativa. ¿De acuerdo, doctor? Sí, de acuerdo. De acuerdo, doctor. Sí. Una moción nada más. Nada más quiero comentar lo siguiente, lo que va a exponer la licenciada Karina, ella como jefa del Departamento de Gestión Escolar. O sea, sabemos de que tenemos una situación especial en la escuela, ¿no? Con el problema ahorita de la segunda vuelta de los exámenes de atítulos es suficiente. Entonces, también me ha dado la tarea de estar hablando en diferentes sectores, con estudiantes, con consejeros, con las academias correspondientes, con maestros, etcétera, ¿no? El asunto está, obviamente, en buscar puntos de equilibrio para nuestra escuela, ¿no? Para que pueda funcionar. Tenemos efectivamente un alto índice de reprobados y ya tenemos una vieja problemática ahí, ¿verdad? Y, de alguna manera, la polémica está si se aplica o no la norma, cuándo se va a aplicar la norma, porque es la segunda vuelta, ¿verdad? Pero ahorita las circunstancias las tenemos ya enfrente, ¿no? Enfrente para con nosotros. Entonces, tenemos que aquilatar los diferentes aspectos, lo técnico, lo académico, lo administrativo y hasta lo político en nuestra escuela, ¿no? Porque sabemos de que nuestra escuela, pues, obviamente, tiene sensibilidades, ¿no? A nivel estudiantil, de los pais, a nivel de los maestros, a nivel de la administración. Entonces, ese es el afán. El afán fue de escucharlos en las diferentes academias y encontrar una propuesta que los pueda satisfacer. Los jóvenes, como ustedes saben, pues, obviamente, van al área central y también hacen su petición, ¿no? Entonces, también así hicieron la petición, etcétera. Y, bueno, también, pues, a mí me llaman y me dicen, doctor, ¿está esta situación? Le pedimos que apoye a los jóvenes y que usted vea la forma en la cual se puede instrumentar esto de reforma NEC, ¿no? Para que usted genere, pues, una buena dinámica con los estudiantes maestros y, en general, el funcionamiento de la escuela. Entonces, en ese sentido, que ahorita la licenciada también va a explicar, ya más detenidamente, por qué comendría una segunda ronda, por qué no, por qué ahorita, por qué no, por qué después, ¿no? O sea, para tener un poco de más, de más compesa, ¿no? Eso es lo que ya le puede hablar, ¿no? ¿No es lo que se puede hablar? Bueno, pues, ¿sabes qué necesita? ¿Va a proyectarlo? Este, por favor, Lorenzo. Ah, pero en el cañón, ¿no lo trajo ahí? No, no. A ver, espérame, yo pasé que hace rato lo vi. Sí, pero estaba instalando la... Este, a ver, ¿quién está listo? Bueno, creo que, ¿no? Ya, Sergio. Oye, que... Porque... Sí, es el cañón, porque él es serio, ¿verdad? Sí. Yo no sé si se puede... No, 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 no. Sí, el proyecto de aquí no se lo he encontrado. Muy bien. Gracias. 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 Si pudiéramos adelantar el otro punto Ah, si me gusta, claro que sí, licenciado Claro Sí, nos llegó un comunicado de la web general En el que teníamos que actualizar todo el proceso De uso de espacio físico de cafetería Ya habíamos hecho el proceso Ya se actualizó el dictamen técnico Ahorita tenemos que actualizar la convocatoria Que es a lo que el licenciado Mujardín le va a dar lectura Para hacer promoción Tenemos que hacer el proceso nuevamente Pero como ya se había hecho Pues obviamente nada más vamos a hacer el tema administrativo Gracias Buenas tardes En el Instituto Politécnico Nacional A través de la Escuela Nacional de Medicina y Biometratía De conformidad con lo dispuesto por los artículos 7 Inciso A y B de los lineamientos para el uso Aprovechamiento o explotación temporal de espacio físico En el Instituto Politécnico Nacional Mismos que fueron publicados en la Gaceta Politécnica Número Extraordinario 1548 Del 19 de marzo de 2020 Así como los artículos 267 y 281 Del reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional Además conforme al capítulo 6 Artículo 17 Fracción 20 Capítulo 6 Artículo 18 Fracción 8 Y 14 Capítulo 11 Artículo 12 El reglamento orgánico del Instituto Politécnico Nacional En cumplimiento del acuerdo Selebrado por el Congreso Técnico Consultivo Escolar En la primera reunión ordinaria Que no cada día 9 de febrero del año Incluso Expide la presente comunicatoria Con el objeto de limitar A las personas físicas generales Con experiencia comprobable En el ramo de cafetería Para el ejercicio Abril 2024 A diciembre de 2024 Que no estén comprometidos En los supuestos del artículo 18 De los lineamientos en CITAN A participar en la presentación de propuestas Para el otorgamiento del contrato De uso de espacio físico Desarrollo de la pejoría En la comunidad politécnica De la Escuela Nacional de Medicina Y Ormiopatía del IPN Bajo las siguientes bases La Escuela Nacional de Medicina y Ormiopatía Cuenta con una superficie De 200 metros cuadrados Ubicada en la planta baja Del edificio 014 Espacio 01 Planta 1 Sitio en calle Guillermo Mazú El Gera Número 239 Colonia La Estadera Alcaldía Gustavo Madero Ciudad de México Oigo postal 07 340 La presentación del servicio De cafetería Será de lunes a viernes En un horario De 7 a 20 horas De conformidad Con el calendario Académico del IPN El contrato Para el uso Del espacio físico Del servicio De cafetería Tendrá una vigencia Del 1 de abril De 24 a 31 de diciembre De 2024 La contraprestación Derivada del contrato De uso del espacio físico De servicio De cafetería Será de no menos De 6 mil pesos En monedas nacional Mensuales Durante el periodo Señalado Toda mejora Adaptación Remodelación Proadecuación Del espacio físico Del servicio De servicio De cafetería Correrá a cargo Del usuario Del espacio Mención Previa autorización Por escrito Del IPN Las gestiones Se realizarán A través De la Escuela Nacional De Medicina Y Homeopatía De acuerdo A los Llegamientos Para el uso Aprovechamiento O explotación Temporal De espacios físicos En el Instituto Politécnico Nacional Destacándose Que en todo momento Dichas mejoras Quedarán En beneficio Del espacio físico Propiedad Del IPN Los servicios De instalación Limpieza Y fumigación Mantenimiento Correctivo Y preventivo De los equipos Eléctricos Hidráulicos Equipos De recuperación Y congelación Para asegurar Su óptimo Funcionamiento Pintura Etcétera De las instalaciones Del espacio físico Del servicio De cafetería Correrán Por cuenta Del usuario Del espacio físico El precio De los productos O servicios No podrán ser Incrementados Bajo ninguna Circunstancia Durante la vigencia Del contrato El servicio De cafetería Estará sujeto A revisiones Mensuales Y semestrales Por parte De la Escuela Nacional De Medicina Y Hormonopatía Y autoridades Del IPN La contratación Del uso Del espacio físico De servicio De cafetería Se sujetará A las siguientes Condiciones De los participantes Podrán participar Las personas físicas Y morales Constituidas Bajo las redes Mexicanas A excepción De trabajadores Del instituto O familiares Dedicadas Al servicio De cafetería Y se encuentran Con la autorización El personal Y los recursos Suficientes Para el cumplimiento Del servicio Los participantes Deberán presentar Por escrito Bajo protesta De decir verdad Que cuentan Con la capacidad Técnica Operativa Económica Y para la contratación Del uso Del espacio físico De servicio De cafetería Por el periodo Mencionado Número 2 De los requisitos Los participantes Deberán realizar Una propuesta De proyecto Con un monto De inversión Para mejora De la cafetería Los participantes Deberán entregar Una carpeta En donde se integren Los siguientes Documentos Legibles Personas físicas Acta de nacimiento Identificación oficial De la persona Que suscribirá El instrumento Jurídico Cédula de identificación Fiscal O cédula de inscripción Al registro Pedal de contribuyentes Donde se demuestre El domicilio fiscal Copia de última Declaración Del fago de impuestos Para acreditar Que se encuentra El corriente En el fago De sus obligaciones Fiscales Opinión Del cumplimiento Del SAT 32T Comprobante Domicilio fiscal Carta Con progrupo A través de la cual Se comprometa A presentar En un periodo No mayor A 10 días Sábiles Posterior A la formalización Del instrumento Jurídico La fianza Correspondiente A la suma total De tres veces El monto mensual Comprometido En el instrumento Jurídico Carta En la que expresamente Indique su correo Electrónico Para efectos Fiscales Dos cartas De referencia O recomendación Del ramo Dos documentos Que acrediten Su experiencia En el ramo Por lo menos Dos años Así como Que cuente Con los conocimientos Y recursos Necesarios Para presentar El servicio Objeto Del contrato Manifestación Por escrito Y bajo Frequencia De decir Verdad De carecer De impedimentos Legales Para la celebración Del contrato Como son El estar Comprometido En los supuestos Del artículo 8 Tracción 11 y 20 De la ley Federal De responsabilidades Administrativas De los servidores Públicos En caso De ser Seleccionado Deberá Presentar Copia De la Póliza De seguro De responsabilidad Civil En un periodo Máximo De 10 días Por el espacio Del cafetería Para personas Morales La copia Simple Del acta Constitutiva Debidamente Inscrita En el registro Público De comercio Correspondiente Al domicilio De la sociedad Copia Simple Del poder Notarial Del representante Legal En caso De no tratarse De señalado En el acta Constitutiva Así Como identificación Oficial De la persona Que firmará El contacto Copia Simple De cédula De identificación Fiscal Cédula De instrucción Al requisito Federal De comprevidente Donde se muestra El domicilio Fiscal Copia De última Declaración Del pago En el puesto Para acreditar Si se encuentra El corriente Del pago De sus obligaciones Fiscales Opinión Del cumplimiento Del SAT 32D Comprobante Domicilio Fiscal Y legal Carta Compromiso A través De la cual Se compromete A presentar En un periodo No mayor A 10 días Áliles Posteriores A la formalización Del instrumento Crédito La fianza Correspondiente A la suma Total De tres meses Del monto Mensual Compromotido En el momento Crédito Carta En que se indica En que se indique De legal La participante Deberá Entregar Por escrito En sobrecerrado Propuesta Técnica Debidamente Firmada Por el propio Interesado O en su caso Por el representante Legal Autorizado Con la siguiente Información Carta Que indique Bajo protesta De decir Verdad Que cuenta Con los recursos Técnicos En manos Operativos Y financieros Para la prestación Del servicio De cafetería Relación Del inmobiliario Y equipo Que estimará Garantizando La funcionalidad Del mismo Descripción De los servicios Que se comprometa A prestar Relación Y descripción De los productos Que ofrecerán Asegurando Que se brindará Actualidad Precios Accesibles Menús Adecuados Variados Balanceados Y saludables Programa De mantenimiento De instalaciones Programas De mantenimiento De equipo Inmobiliario Programa De fumigaciones Y aseo General Programa De protección Civil Sistemas De limpieza Vigilancia Y control Que garantice La calidad Seguridad E higiene De los productos Y servicios Descripción Del proceso De elaboración De los alimentos Y bebidas Garantizando La observancia De la normatividad En materia De higiene Y calidad Compromiso Por escrito De que cumplirá Con las medidas De seguridad Que le sean Referidas Por las autoridades Del plantel Y de la dirección De servicios Estudiantil Compromiso Por escrito De que dará Cumplimiento La normatividad Institucional En materia De sustentabilidad Ambiental Así como La nueva norma Ambiental En la Ciudad De México Para la separación Y recolección De la basura Y el manejo De residuos Óbidos Urbano Horarios Horarios De atención De conformidad Con el calendario Académico De IPN Análisis Y propuesta De los tiempos De atención Y entrega De alimentos Preparados Plan Y programa De abasto De insumos Presentar Un programa De capacitación Del personal Que prestará El servicio Relacionado Con los siguientes temas Atención Al cliente Actitud De servicio Manejo Higiénico De los alimentos Seguridad E higiene Calidad En el servicio Documento De compromiso Que indica Que el prestador Se obliga A que toda La plantilla Del personal Relacionado Con la prestación Del servicio De cafetería Se encontrará Inscrito En el IMSS Portará Gafete De identificación Uniforme Los escritos Cartas Y manifestaciones Deberán Dirigirse Al director Y presidente Del consejo Técnico Consultivo Escolar De la Escuela Nacional De Medicina Y Omniopatía Del procedimiento La presentación De propuestas La revisión De la clima Y la elección Del usuario Del espacio Físico De servicio De cafetería Se sujetará Al siguiente calendario Unión del consejo Para aprobar Convocatoria Y conformar Comisión Publicación De la convocatoria El 12 Al 13 De febrero Recepción De documentos Y propuestas Técnicas Económicas El 14 De febrero Apertura De oferta Técnica 15 De febrero Apertura De oferta Económica 15 De febrero Presentación Y análisis De propuestas Técnico Económicas De los candidatos 15 De febrero Publicación De participantes Que cuenten Con los requisitos Completos El 16 De febrero Presentación De propuestas De candidatos Que cuenten Con los requisitos 19 De febrero Presentación De la minuta De trabajo De la comisión Del uso Del espacio Físico De la cafetería Para su aprobación 20 De febrero Comunicación Del resultado Del fallo Del beneficiario El 21 De febrero Los criterios Para la evaluación De las propuestas El Consejo Técnico Constructivo Escolar Considerará La seguridad Experiencia Y estabilidad De los participantes Así como La calidad De los productos Y servicios Que ofrecen Por lo que Se realizará Botejará Y analizará La información Que proporcionen Tomando en consideración Los siguientes puntos El administrativo Y legal Que se dé pleno cumplimiento A los requisitos Establecidos En la presente convocatoria Y los lineamientos Para el uso Aprovechamiento O explotación temporal Del espacio físico En el Instituto Politécnico Nacional El técnico Se realizará Que se cumplan Con las características Técnicas Del servicio solicitado Señalando Cuáles ofertas Satisfacen Todos los requisitos Y cuáles no El económico Las propuestas Económicas Recibidas Se compararán Entre sí Considerando Todas las condiciones Ofertadas Por los participantes Así como La comprobada Obtención De resultados Favorables En su Traductoria Comercial Personas Que no Podrán Participar Con fundamento En el artículo 18 Para el uso Aprovechamiento O explotación Temporal De espacios Físicos En el Instituto Politécnico Nacional Que a la letra D No podrán Solicitar Contratos Para el uso Aprovechamiento O explotación Temporal De espacios Físicos De servicio Los miembros De la comunidad Politécnica Y los prestadores De servicios Profesionales Contratados Por el instituto Salvo Estrituales De las dependencias Politécnicas Que pretendan Llevar a cabo Algún evento Cultural O deportivo De carácter Institucional En cuyo caso Deberán Sujetarse Al procedimiento De solicitud Establecido En los presentes Llevar a cabo En caso De las dependencias Politécnicas No será necesario Formalizar Contrato Con cubinas O parientes Con salinos En línea Directa Sin limitación De grado Por lateral O por afinidad Hasta el cuarto Grado De los miembros De los consejos Colegios Y autoridades Del instituto Las personas Morales Cuos cargos Directivos Estén ocupados Por alguna De las personas Indicadas En la facción 1 y 2 Del presente Artículo Con los que Estos tengan Participación Social Cuarta Las personas Físicas O morales Que se encuentren En alguno De los siguientes Supuestos A Que tengan Algún adembro Con el instituto De Que hayan sido Sancionadas Por el instituto O por alguna Dependencia O la entidad Gubernamental Durante los cinco Años inmediatos Anteriores A la emisión De la convocatoria Que hayan Que hayan Iniciado Alguna Obligación Contractual Con el instituto O este Les haya Rescindido Un contrato Durante los cinco Años inmediatos Anteriores A la emisión De la convocatoria Que hayan Iniciado O mantengan Un procedimiento Administrativo O jurisdiccional En contra Del instituto Y o Que el instituto Haya iniciado O mantengan Un procedimiento Administrativo O jurisdiccional En su contra Las consideraciones Finales El acuerdo Del consejo Técnico Consultivo Escolar Sobre la elección Del usuario Del servicio En cafetería Es inapelable El incumplimiento O falta De cualquier requisito Planteado En la presente Convocatoria Por parte De los participantes Será causa De invalidez De las postulaciones La propuesta Técnico Económica Y demás Documentos Formarán Parte del contrato Que celebrará El IPN A través De la Escuela Nacional De Medicina Y Homeopatía Con el participante Seleccionado Por lo que Ninguna De las consideraciones Podrá ser modificada En el transcurso O desarrollo Del contrato Será causa De invalidación De propuestas Si el solicitante Hubiera acordado Con otro U otros Elevar el costo De los artículos Servicio O cualquier otro Acuerdo Que tengan como fin Obtener una ventaja Sobre los demás Participantes Cualquier situación No prevista En la presente Convocatoria Podrá ser refierta Por el Consejo Técnico Constructivo Escolar De la Escuela Nacional De Medicina Y Homeopatía Del IPN Por la Secretaría De Administración O por la Oficina Del Abogado General Dentro del ámbito De sus competencias La presente La presente convocatoria Será difundida En la página Electrónica De la Escuela Nacional De Medicina Y Homeopatía Los créditos De adjudicación Serán los establecidos En las bases De convocatoria Autorizados Por el Consejo Técnico Constructivo Escolar Y esto sería Como concluir Y que sea Convocatoria Para el Espacio Fiscal Muchas gracias Sincero ¿Puedo manifestarse Para ver si son De acuerdo? Gracias 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 Son mis primos Yo he tenido oportunidad De comer en las apentrías Yo he tenido un par de meses No sé si tengan Alguna observación Pero en lo que Ya me he hecho Hay algunas cosas Que mejor se pueden mejorar Pero en términos Del sazón Yo no veo aceptable No sé si ustedes Tienen algún comentario Este En dos ocasiones Me ha tocado pedir Algo de pollo Y el pollo Está súper seco En la ligera Sí Pero Pero Ha tenido Más fuerte En dos pollos Sí Yo ya comí Una pechuga asada Y estaba De buen sabor Unas enchiladas Ya ves que Lo que lleva Reservadas Enchiladas Sí Pero estaba muy Pero bueno Bueno pues Como que Ni se ve Todos los padres Pasemos Vamos a pasar Más bien maestros Es cierto Porque O sea Lo vuelvo a decir Lo que tenemos Derecho Como milingua Es una buena alimentación Estamos formando A milagros ¿No? ¿Pero usted Ha notado algo? ¿Usted ha ido a comer? Yo he comido dos veces Y encima Me estaba De hecho Sí Yo tengo Queja De Higiene Y la porción Y la porción Está Bueno Aquí en algún Alimento Pues sí No fue La La Entonces Y se han Vieron Estas Observaciones Gracias Gracias Continuamos Con la Entendida Entonces Por favor Lo No Y O Bueno, buenas tardes a todos. Gracias. Me hicieron llevar un oficio muy difícil de trabajar en Internet en el sentido de que se proponga o que se realice la segunda vuelta de tesis. Entonces, en cuanto a lo que es administrativamente, es lo que yo les voy a presentar ahorita, lo que implica abrir en estos momentos una ronda de tesis extraordinaria. Muchas gracias. Ok. Les platico un poco de lo que es lo que yo llevo como gestión escolar en los CTS, que es la logística interna de elaboración de calendario me la proporcionan los cienfes académicos, de todas las materias, de todos los generales y los horarios. La elaboración de convocatoria la realiza el Departamento de Gestión Escolar, así como la captura del calendario de los CTS en el SAES. Los días de pago de gestión escolar y la instrucción a los créditos. Dijime que eso es cuando el alumno va al banco, paga, trae su voucher, le damos los créditos, le inscriben su SAES y a ustedes como docentes, en su mayoría, les salen los listados. Ok. Y la aplicación y captura de calificaciones. Si nosotros vamos tomando en cuenta toda esta logística que tenemos que hacer para cada uno de los exámenes a título de suficiencia, si lo presentamos en este momento, quedaría de la siguiente manera. Los pagos, del 15 al 16. La aplicación, del 19 al 23 de febrero. Y el registro de calificaciones, perdón, máximo el 27 de febrero. Si nos damos cuenta, las clases comienzan el 13 de febrero. Está siendo demasiado justo para que los alumnos se puedan reincorporar a las clases. Tengo, pues, de conocimiento que varios docentes ya no reciben después de dos semanas de iniciar las clases. Y esto debería ser una afectación para los alumnos. Ajá. Porque sin tener el conocimiento, a lo mejor, de reinscribirse, ya retornaron la materia. Porque ya no tienen, o sea, ya no van a ingresar a la materia. O, les digo, muchos docentes ya armaron grupos, equipos, exposiciones, trabajos, cosas así. A lo mejor lo vemos muy, muy, ay, ¿cómo crees? Pero, o sea, me ha pasado, ¿no? Y eso conlleva a que la cuestión de los dictámenes se planificó, ahorita les muestro, pero se planificó en ese sentido, para que también los chicos de dictámenes no perdieran tantas clases. O sea, no llegaran dos semanas y media después o dos semanas después. ¿Ok? Entonces, lo que tendríamos, si es que se aprueba esta parte de la elaboración del ETS, no tener inscripción al periodo 24-12, para los chicos. Ajá. Por el momento, teniendo obviamente, pues, pues sí, la afectación a que no tendrían reinscripción inmediata para el periodo febrero, febrero-agosto. Eso es lo que implica la, lo que tendríamos que cubrir en cuanto a la solicitud. Ajá. ¿Qué sigue? Ahora, el respecto de los casos COSIEC, eso también, todo es un engrano. Entonces, si hacemos modificaciones en ese sentido, nos va a afectar en otras cosas. Por ejemplo, yo, nosotros, estas sesiones ya fueron autorizadas el 5 de diciembre del 2023. Por lo cual, ya fueron, ya recibieron los documentos en ventanilla hasta el día de ayer, el 8 de febrero. Y teniendo la sesión en 13. Entonces, ingresaron 137 casos de dictámenes. Les digo, del 6 al 8 de febrero, si eso es alta, el índice de reprobación. Y de desfase, sobre todo. ¿Ok? Entonces, yo les doy resultados el 15 de febrero. ¿Para qué? Para que posteriormente, el 15 de febrero, yo los inscriba ese mismo día. Y ellos puedan iniciar clases el 16 de febrero. Teniendo, obviamente, depende de cada caso. No todos los casos, no iguales. Hay chicos que ya cursaron, que cursaron y solamente se quedan con ETS. Ya sea de una o de una a mucho más materia. ¿Vale? En el caso de que se les autorice en ese sentido solo los ETS para el 24.2, que sería esta parte. Yo, la propuesta que yo les quiero hacer es la siguiente. ¿Listo? Ahora, la propuesta de elaboración de una ronda de ETS es la primera ordinaria. ¿Ok? Para un semestre, digo, para un mes de junio. ¿Por qué un mes de junio? Porque ya van más adelantadas las clases. O sea, que tengan inscripción. No tengan inscripción ahorita, que se queden con dictamen. Ajá. Y presentarles un ETS antes. ¿Para qué? Para que tengan sus dos rondas de ETS. Ahorita les... ¿Por qué? Proponiendo que el 6 y 7 de junio se paguen los ETS y se suban al SAES. La aplicación sea del 10 al 14. Y el registro de calificaciones sea máximo el 18 de junio. Tomando en cuenta que también tenemos la toma en plaza de internado médico de pregrado. Así como la terminación de décimo. En cuanto al Departamento de Gestión Escolar. ¿En qué influye esto? En la logística interna que les comentaba anteriormente. Ya teniendo... Teniendo más tiempo para hacer este tipo de logística. Más tiempo para los docentes. Y se podría... O se propone acompañar los recursos de recuperación y reclusamiento. Del índice de reprobación de materias más alto. Ejemplo, bioquímicas, anatomías, micro y para, embrio, listo. Pero checando las situaciones académicas de los alumnos. El curso de recuperación está más apegado al reglamento. Entonces, tendríamos que hacer el curso de recuperación de estas materias que les menciono. Micros, digo, perdón, anatomías y bioquímicas. Para que los alumnos que ya reclusaron tengan la oportunidad de meterse a estos cursos. Tenía un ejemplo de una docente que... Ah, un maestro Laura. Que me había comentado que dentro de su clase habían acreditado varios de los cursos de recuperación. ¿No? Entonces, en ese sentido, pues podríamos hacer esa parte de la primera ronda de ETS. ¿Para qué? Para que tengamos... Para que sea favorable la acreditación de las materias. Porque si nos damos cuenta que si aplicamos un ETS de manera brítica y mediata, los alumnos no tendrían esa parte. Si se les complica que son dos materias en el mismo día, es muy baja la probabilidad de acreditar, ¿no? Y no estaríamos haciendo, regulando el índice de retrovación. Entonces, se propone esta parte de hacer el ETS, un ETS ordinario en el mes de junio. Ahora sí, la que sí nos va a ocupar. Y la ronda de ETS es extraordinaria, como lo marca el calendario. Que sería la no-san, la del 10 al 12 de julio, del 15 al 19, y registro de calificaciones el 23 de julio. ¿Ok? Entonces, más o menos, si los alumnos de dictamen aplican la primera ronda de ETS y no la acreditan, tienen más o menos tres semanas del 19 de junio al 12 de julio para seguir estudiando, que son tres semanas, dos semanas y media, me parece, para poder tener una acreditación al segundo ETS. Entonces, teniendo en cuenta que se atraviesan vacaciones y regresando son rápidamente las reinscripciones y empiezan clases el 26 de agosto. Entonces, pues, yo veo un poco más viable esta opción, sobre todo para que los alumnos tengan el conocimiento de acreditar las materias. ¿No? A lo mejor en una ronda y después otros se te ponen en la siguiente ronda, más o menos, o algo así. Ah, también, ¿le puedo regresar, Lore, por favor, a lo único, ¿sí, eh? Claro. Ay, también teniendo en cuenta que a los chicos que no tuvieron o no se enteraron de la reinscripción o no supieron o no se quisieron reinscribir, pueden meter documentos el 17 de mayo. Y el 17 de mayo se autoriza para que también en junio y en julio presenten los ETS. Entonces, eso también ayuda bastante. Que en su mayoría sacamos alumnos que son de internado médico de pregrado para que tengan una inscripción inmediata para la toma de plaza que viene para el mes de junio y empezar en julio. Pero, pues, aplica también para los chicos que quieren retomar o fueron de exerción en esa parte. Y, pues, esa sería la propuesta. Creo que no tengo la palabra. Sí. Muchas gracias, licenciada. Claro. Y, este... Muchas gracias. Al contrario, gracias. Claro. Y, este... Pues, bueno, esta propuesta que se ha ido de alguna manera elaborando, ¿no? Y, bueno, a medida que tiene la licenciada y hemos estado platicando con las demás personas, como que abarca, ¿no? Nos permite tener una posibilidad de un mayor, este... Un mayor número de recuperación de estudiantes. No metemos en una atención ni a los maestros, ni a los estudiantes, ni administrativamente a los maestros, ¿no? ¿No? Para poder llegar acá. Entonces, lo platicamos también con la DES y dijimos, es que si lo aplicamos ahorita, nos vamos... Es peor para los estudiantes, porque acaban de comentar las licenciadas. Peor para nosotros y para los maestros que están ahorita terminando de revisar los ETS, ¿no? Por las peticiones de revisión de examen. Entonces, esta propuesta nos permite ir resolviendo, digamos, en este semestre y recuperando a los estudiantes que tengan esas posibilidades y también, me permito decirlo, aplicar la norma ya con más disciplina. Y ya a partir del próximo semestre, ya se dio esto, sacamos las estadísticas de los resultados, de cómo nos fue, lo fundamentamos en la DES y decimos, no queda más. Si nos fue bien, qué bueno por las escuelas, ¿no? Y por los muchachos, que logramos recuperar mayor cantidad de estudiantes. Si persisten las tendencias, como han persistido, de un 3% de aprobación, se entiende que es muy bajo. Pues con la pena, diríamos, necesitamos aplicar la norma, porque no nos la podemos pasar así todos los semestres. Entonces, esa es la bondad que yo le ve a la propuesta, ¿no? Ante la situación inminente que, obviamente, las autoridades de la DES me dicen, el maestro tiene usted que dar una opción, según la dos. Usted sabe, y platíquenlo con su consejo, dónde les conviene más, ¿no? Y a los estudiantes, a ustedes, a las autoridades y, obviamente, a los docentes. Busque usted el equilibrio. Esa fue la sugerencia. Por eso se les hace esto y se les pone a considerar. Se abre la sesión, si no me quiero comentar algo. Esto es una... Bueno, pues, miro hace como consejo hacer un ejercicio de conciencia, ¿no? O sea, desde cuáles son los antecedentes y cuáles son los factores, ¿no? Por los cuales está ocurriendo este alto índice de reprobación, ¿no? Porque si no, pues, le va a volver a repetir el siguiente semestre. Y así hay n cantidad de... Entonces, pues, el clínico, a lo que quieras reflexionar, a lo mejor hay que hacer alguna reunión aparte, una reunión extraordinaria para ver cuáles son esos factores, ¿no? ¿Cuáles son esos limitantes que están teniendo este alto grado de reprobación? Si son los mismos estudiantes o si son algunos otros factores, ¿no? O sea, hay que ver cómo va el programa. Hay que ver si a los estudiantes esas materias realmente es lo que ellos necesitan, ¿no? O sea, hay que ver que realmente esté cumpliendo con las expectativas de los estudiantes y que nosotros como profesores les hagamos de ver que realmente vas a necesitar esto. Realmente vas a necesitar aprenderte este caso clínico de por qué se movió la herramienta y transferirás hacia arriba. ¿Por qué se movió hacia arriba? Hay que hacerle la conciencia a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y también, pues, a lo mejor discutir como consejo cuáles van a ser los instrumentos, ¿no? Para evaluar a los estudiantes, ¿no? Yo tal vez, este... Pues, no sé, analizar algunos reactivos como consejos del extraordinario que se va a aplicar para ver que realmente sea lo que se vio en clase, ¿no? Que realmente se esté cumpliendo el contenido programático, ¿no? Porque no les preguntemos algo así demasiado puntual a los estudiantes. Luego así se nos van las preguntas a los profesores, ¿no? Y ya después uno cabila y dice, ah, no, si no se hubiera preguntado esto, ¿no? Esto no les va a servir. Entonces, esa es una de las reflexiones que ya les invito. ¿Por qué compuesta? Sí, yo como docente perteneciente y estado en Hemofológicas, me gustaría cerrar lo que la Academia también comenta, haciendo notar que la Academia de Hemofológicas, o dentro de ellas, se encuentran las materias de anatomía. Ciertamente tenemos un alto inicial, pero eso es que no es apenas, o sea, es algo que se ha venido viendo siempre. Sin embargo, en el reglamento del instituto, lo que comentan los maestros en estas reuniones, el reglamento del instituto es muy claro. El alumno tiene derecho a dos certezas y a un recursamiento. Eso es lo que se ha venido mostrando durante todo este tiempo y el alumno está consciente de ello. Desde el momento en el que ingresa al instituto, vamos. Porque no solo es aquí, es en el nivel medio superior, superior en todas las escuelas. Así es como se maneja, respetando este reglamento. Cabe señalar que, pues bueno, lo que externan los docentes es que en los últimos semestres se ha venido viendo este especial que normalmente no existía. Se hacía, o se respetaba este reglamento general de estudios. Si no se acredita, no se acredita. No porque el maestro usa malo. A lo mejor hay que estudiar lo que sucede. Hay que ver. Sin embargo, es el respetar esta asociación. Ahora, si los docentes no están de acuerdo en esta aplicación de testes especiales, porque al final del día es un trabajo muy amplio para ellos, considerando que de algunas materias son más de 100 alumnos que aplican este testes. Y sí implica un trabajo extremo para el docente que le toca aplicar este testes, a pesar de que caben nosotros profesores que se les da o les brindamos apoyo. Entonces, en este sentido, pues bueno, los docentes no están de acuerdo en aplicar otra vez otro testes especial, más considerando que en el semestre que acaba de terminar se dio un curso de resurrección aparte para darle la facilidad a estos alumnos. Entonces, pues sí, sí, externo, lo que la academia dice es o sea, metodotación, 10 votos en contra de la aplicación de testes especial y 4 a favor. Entonces, la mayoría no está de acuerdo. No, eso no pica. Vamos, no es algo que yo estoy poniendo, diciendo yo, mi persona, no. Estoy externando lo que la academia manifestó en esta reunión. ¿No hay alguien que representa a la academia de fisiológicas? Eso. Porque ayer fue la de fisiológicas. Ah, sí. Porque fui invitado yo. Y ayer, digo, no está la maestra Catalina aquí, ¿no? Pero el semestre de la academia fue de que se aplicara el segundo examen una semana después del primer parcial, ¿no? Y ponían en consideración de que se les diera la oportunidad del segundo parcial, pero que no se pudiesen inscribir, ¿no? Por eso lo mandaban una semana después del primer parcial, ¿no? Para que se inscribiran en el mes de agosto. Que se pueden sentir de la academia de fisiológica, ¿no? De manera consensuada. Y este... Perdón, aquí, perdón, doctor. Nada más el punto es, ¿por qué hacer el trabajo doble? O sea, yo creo que es respetar el reglamento como se pide, que son dos ETS, un reforzamiento, porque no se les dio la oportunidad de una recuperación, porque ya se les dio la oportunidad de otros ETS especiales. Esa es la cuestión. Correcto. Y estamos totalmente, creo que todos los docentes se acuerdan en eso, porque al final del cambio existe el reglamento, y el reglamento lo fundamenta, y tú lo estás diciendo correctamente. A nosotros nos llevó, bueno, llevó al director y de rebote llega para acá, un oficio, un documento que nos lo manda la DEZ, en el cual nos está diciendo que el director general está instruyendo a que se haga una ronda especial de ETS. Entonces, obvio, igual así como tú, hoy un poquito va de que eso no puede ser porque no está en el reglamento. A las casi ocho y media de la noche fuimos, acudimos a ir con la DEZ, a ver cuál es si me pueden recibir, y estaba anteriormente en el estado de la maestra Ana B, creo que es la que coordina ahí, y también estaba la maestra Raquel. Entonces, yo les había comentado, es que esto no está dentro del reglamento, el reglamento marca así como tú lo dices, ¿no? Y entonces la respuesta fue que había llegado un documento de los alumnos con un listado previamente, en el cual el director general había dado la instrucción a que se realizara un ETS en una ronda especial. Se le dijo, bueno, pero no está en el reglamento. Como marca me parece, si no me recuerdo, el artículo 34 donde dice que el director general es al encargado de instruir, de revisar, bla, bla, lo que corresponde a los exámenes ordinarios, extraordinarios y ETS, más los que aquí no se documentan. Por lo tanto, dice, es contestar, el director general instruir y decidir. Y ya. Así como te digo, fue algo muy bien. Y lo hace. Aquí ayudaría a lo mejor, pues sí, el hacer evidente, vamos, esta expedición a los docentes, porque pues también es parte de su molestia, a lo mejor que ellos vean donde sí realmente se está pidiendo y yo creo que no se negarían a hacerle, pero sí la transparencia. No, no, de hecho, de hecho, Pili, yo creo que yo creo que ninguno de los docentes... Pero hay que hacer una moción de orden, ¿no? Porque no se puede hacer un diálogo, ¿no? Sí, tratemos de fundamentar... Pero, bueno, pero sí, fue instrucción. Objetivo también. Doctora. Pili, yo creo que sería muy conveniente mostrarles a los docentes un documento donde se esté fundamentando esta instrucción del director general, porque, bueno, finalmente en la Academia de Morfológicas hubo consenso, pero yo represento a la Academia de Preclínicas y no tuvimos consenso en esta Academia. Adelante, doctora. Nosotros, como, bueno, yo como representante de la presidencia de la Universidad de Salud Pública también votamos a que no. Sin embargo, si hay muchos intereses, de muchas índoles para evitar muchas situaciones negativas, y hay una propuesta para beneficiarle a todos, pues yo creo en una vista hay que atacar, ¿no? Porque si no, van a cerrar los chicos en la escuela y otra vez es perder el tiempo. Y al final de cuentas lo vamos a tener que hacer. Ya nos presentó la maestra una estrategia donde los chicos sí o sí van a tener que estudiar, tienen tiempo de estudiar tres meses. Porque si iniciamos la segunda vuelta en este enero es de Chito Matadero y van a quedar peor. Ese es mi manifiesto lo de Academia. Sí, miren, yo recuerdo que en los años 80 yo era médico escolar en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Entonces, las escuelas de Zacateco siempre se han manejado un segundo examen en la edición. Y cuando yo llego acá a la escuela veo que aquí nada más uno, ¿no? Y también veía que estos segundos exámenes se implementaron y coincido con usted, maestra, porque los alumnos hicieron un movimiento y cerraron las escuelas. Entonces, los únicos que no aplicamos segundo examen son nosotros. y se me hace algo no acorde, ¿no? Porque a final de cuentas todos somos politécnicos, ¿no? Y entonces, como maestros nos debemos también a los alumnos, ¿no? Entonces, no podemos ser tan cuadrados y decir, ah, si no pasó, pues ya no pasó. Porque entonces también nosotros como docentes se nos puede dar una observación y ver cuáles son las fallas que tenemos, ¿no? Porque a lo mejor no transmitimos bien los conocimientos, ¿no? Y entonces aquí ya de muchos años algo que es muy parecido a lo que estamos viendo ahorita que vienen los alumnos y piden una cuarta opción para titularse. Entonces, si nos ponemos en ese plan tan rígido que podemos decir pues no, que no se titulen, ya tuvieron sus tres oportunidades, ¿no? Y en los de a título ahorita, pues no, tuvieron su oportunidad. Y además, ¿por qué voy a hacer otro examen, no? O sea, ¿dónde está el compromiso de ser politécnicos y demostrarlo, ¿no? Ante la comunidad y ante los alumnos, ¿sí? O sea, porque el reglamento dice que no se haga. ¿Dónde está la ayuda, pues? ¿Sí? Eso sería lo mejor. Gracias. Adelante. Buenas tardes. Yo soy representante de los alumnos y quiero dar un punto de vista como alumno porque, pues, al final de cuentas, entendemos, bueno, ahorita nosotros como representantes alumnos, la licenciada Karim ayer nos estaba explicando los procesos, entendiéndonos nosotros, ya nos damos cuenta de todo el panorama. Sí. O sea, en la serie de un ETS extraordinario no es simplemente sacarlo, porque sí, hay que analizar los materiales que se van a usar, hay que analizar también, los docentes que lo van a aplicar y, sobre todo, creo que la estrategia que planteó la licenciada Karim para los alumnos en una escuela de medicina es la opción más acertada porque de esa forma los chicos van a tener la oportunidad de estudiar, o sea, van a tener un tiempo para estudiar la materia, no va a ser inmediatamente a que, pues, pasaron el primer ETS porque, pues, honestamente, siendo yo estudiante, entiendo que si pasan un extraordinario y al poco tiempo aplican un ETS y después deben aplicar un ETS especial, es muy poco tiempo para poder estudiar. Realmente, la probabilidad de que lo aclutemos como estudiantes es muy baja porque no tenemos el tiempo suficiente para poder, pues, comprender la materia y poder pasar el siguiente ETS especial. Creo que la alternativa, o sea, y también he tenido las implicaciones de esto, ¿no?, pero los cursos de, los recursos y los cursos de recuperación, así como quizá, pues, por esta ocasión en el ETS especial durante el mes de junio, sería la mejor alternativa para que los alumnos se puedan revitalizar, o sea, que exista, porque si hay una problemática, hay muchos alumnos que reprobaron, sobre todo, las materias de bioquímica, igual sería una buena alternativa analizar porque están siendo, pues, grupos completos reprobados, ¿no?, pero creo que sí es importante que consideremos que el tiempo para poder estudiar, sobre todo, comprender la materia y sobre todo siendo estudiante de medicina, que son las bases, las materias básicas para las clínicas, pues, es muy poco tiempo en ETS especial, entonces, yo personalmente como alumna estoy de acuerdo con que se realice este tipo de estrategia en la que tengan más tiempo para estudiar los chicos, en la que tengan otras opciones para poder pasar la materia, pero que también tengan la obligación y que tengan el compromiso ellos de completar los cursos de recuperación, de completar los recursos y de esa forma, pues, yo creo que también es más tiempo para ustedes como los maestros que puedan tener tiempo para la planeación, quizá, y lo comprendo, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? Hay muchos factores, pero al final de cuentas, pues, el curso de recuperación creo que también sería apoyo beneficioso para los estudiantes. Antes de dar la palabra a la doctora, a la doctora. Nada más que también nos teníamos que pues, hacer presentes ante las autoridades allá en el porque siempre nos saltan con la comunidad de escuelas nacionales de medicina y en la práctica. No es la primera vez que con cuestiones de tipo estudiantil, con amenaza de parar o autoridades o simplemente bloquear la escuela, hacen ese tipo de presiones. Entonces, nos tenemos también que hacer nosotros una manifestación como comunidad politécnica de la Escuela Nacional de Medicina ante las autoridades para que no se preste esto, que presionan a la dirección para que se dé de alguna forma. yo entiendo que está correcto lo que dicen. Todos tenemos en cierta parte la razón, pero esto se viene haciendo una cuestión metódica como de... Entonces, nosotros estamos a la mejor disposición de que la solución para que esta escuela tenga mayor realidad y solvencia para sacar alumnos de esta carrera no estar frenando por decirlo algo, pero sí nos tendríamos que manifestar de que no nos salten porque a veces de aquí gritan allá y allá obviamente de una manera me lavo las manos como Poncio Pilato dicen me aviento el paquete al director y el director que tiene que hacer está entre la espada y la pared y es que no hemos estado viviendo pues sí. Entonces, yo digo que en esta ocasión está acorde a lo que y lógico lo que están exponiendo ambas partes se haga pero inmediatamente en este ejercicio manifestarnos de que no cada vez que los alumnos porque a veces sabemos que hay alumnos amañados alumnos que no tienen una representatividad ante la escuela como tal y hacen y deshacen de la escuela ese es mi opinión entonces que apoyemos en esta ocasión pero también tomemos un carácter un poquito más firme como comunidad de la escuela nacional sin la hemopatía y también los manifieste exacto y retomar nada más dos cosas que dijo la responsabilidad y el compromiso de los estudiantes para este proceso porque se van a fomentar los cursos de recuperación y los retorzamientos se va a pedir más apoyo a mí esta situación a mí me da más elementos ciertamente como dice el doctor a mí me impresiona dice el maestro y como bien lo dijo el doctor nosotros íbamos con una tendencia una propuesta me dijeron maestro que es una instrucción no pero esto lo creo maestro es una instrucción ok no lo vamos a hacer pero a mí me da también más agarradez para decir maestro si necesito más apoyos para los maestros que me apoyan en representación necesito mis psicólogos maestros que me hacen falta para mi comunidad si necesito que me apoye con esto necesito esto y entonces a mí me da esos elementos de armas para decir y finalmente es en beneficio de la comunidad porque usted me está pidiendo resultados pero yo necesito también condiciones para poder operar para poder exigir a mis estudiantes entonces por eso le digo estratégicamente estar pensando en buscar el equilibrio el equilibrio de allá el equilibrio de acá y que sigamos trabajando porque si no se va a crecer la bola otra vez en nieve y va a ser el otro semestre la tendencia es meternos digo nos estamos metiendo todos en cintura o sea los maestros los pais y los estudiantes pero meternos de apretón todos digo cualquiera va a respingar o va a levantar la voz entonces es paulatino el propósito es meternos en cintura con los estudiantes y no meternos en cintura simplemente aplicar como se debe la norma lo que hace ahora tu comentario es aplicar la norma como se debe pero eso va a requerir porque nos hicimos hábitos los hábitos hicieron costumbres se les podrán pero bueno en esa tendencia va y lo demás por favor doctor Manuel no yo no creo que se trate de afectar a los alumnos es una calidad educativa que el instituto tiene que representar y nosotros como escuela tenemos que dar ese resultado vamos como maestros tenemos que brindar ese resultado no se trata de pasar alumnos por pasar o por qué no cierren la escuela o por qué no hagan esto o por qué no hagan otro yo creo que debemos de tener presente que estamos formando médicos y que esos médicos el día de mañana van a estar a cargo o de nosotros o de un familiar muy cercano que amamos si queremos y no queremos que les pase nada malo pero si estamos permitiendo este tipo de situaciones y el alumno no se hace responsable de su aprendizaje porque entiendo que están en una posición difícil cuando están reprobando una materia pero oportunidades sí se les han brindado y muchas muchas entonces aquí es el no entender o no comprender que pues vamos no solo es pedirle y haber y chiripa y paso no más adelante en un futuro van a estar trabajando con personas no es algo que que sea vamos tan simple de decir como los maestros tienen que trabajar si estamos trabajando pero las situaciones no podemos regalar calificaciones o no debemos bueno adelante yo quiero decir yo nunca dije que se regalaran las calificaciones ni que se pasaran abusando pero no está bien bueno de hecho esta es la estrategia para ver de que el alumno no solo pase por acá sino de que vaya con los buenos ingresos porque si nada más estudia para el examen sí lo saca pero se le va a olvidar a las dos tres semanas por eso es la estrategia de mandarlos hasta junio para que se puedan regularizar y como dice el director o sea esto si lo dejamos en línea se va a hacer más grande ahorita son un ejemplo 150 de bioquímica mañana ¿cuántos van a ser? 200 250 y más y más luego que van a dictar en el hueso por eso queremos ahorita atacar este problema de una vez con los cursos de recuperación y con los del examen ¿y doctora? Laura ¿sí? una pregunta ayer nos comentaron de que hubo un grupo de chicos que se comprometió a entrar a su recurso que le animaron una carta o algo así mucho de recuperación a este círculo que cada vez que ellos estuvieran en clase firmaron su asistencia o sea siempre que eso es una una estrategia para que el alumno se comprometa de alguna manera no repeditación de alguna manera tiene derecho a una gente tiene derecho de alguna manera que el alumno se termina la base de dentro a la de alguna manera bueno pues digo la última intervención y creo que queda suficientemente, si alguien quiere hablar, pero ya pasaríamos a la intervención ahorita solamente se ha hablado de que reprueban muchos los alumnos entonces yo pensaría, o sea ¿qué está pasando? si ya se hizo un análisis ¿por qué ese alto índice de reprobados, por ejemplo en materia de bioquímica? o sea, ¿quién ha hecho un trabajo y que vean qué es lo que está pasando? porque yo a nivel de maestro si yo me tengo que vestir de apache o de lo que me tenga que vestir lo tengo que hacer para que los alumnos aprendan pero aquí falta un análisis de qué está sucediendo y ahorita nada más se está tomando en cuenta que los alumnos después van a aprender y no sabemos los maestros qué características tienen para enseñar estas materias entonces eso sería la aplicación a la misión bien entonces y bueno les pedimos de que por favor que se pueda cambiar el tipo de desempeño porque últimamente se ha estado reclutiendo esa tendencia se anota el maestro Martínez yo creo que se está afuera de abajo ok, bueno pues creo que se ha visto que cuando se reprueba por favor adelante que cuando reprueba un grupo completo pues es ilógico o sea, es entendible que en un grupo tres, cinco personas se vayan a ir desde que se reprueben pero ya que dos, tres personas pasen la materia ahí hay una incongruencia de por qué hay más reprobados que aprobados ya no sería cosa bueno y es cosa del alumno pero también es parte del maestro tiene que haber un complemento en eso así es maestra por favor yo voy a ver que ustedes hubo así dos grupos exactamente entraron en el mismo en uno pasaron hice de todo de verdad pasaron seis o siete mientras que en el otro al mismo tiempo con el mismo programa y yo misma reprobando entonces son factores después se dan cuenta y hacen un análisis entonces el ser docente no solo es calificar sino son otros factores que se deben de considerar yo creo que igual como parte de esta reunión sería plantear otra reunión extraordinaria en la que se pueda retomar todos estos asuntos en la parte del análisis en la parte de pues sí o sea verificar y entender cuáles son todos estos factores para que no solamente sea esta parte de realizar este tipo de cursos y este tipo de cambio sino que realmente se pueda aplicar un cambio para que ya las futuras generaciones pues sí en general los compañeros que vienen más atrás puedan tener esas herramientas y puedan comprender que era lo que estaba funcionando mal por decirlo así en el sistema claro sin duda alguna tenemos que ser críticos y autocríticos ¿verdad? porque a veces obviamente no estamos ni en la mejor tarde para enseñar algo ¿no? nos pasan también o sea que eso es de ida y vuelta hacer un estudio de análisis ¿qué pasa con los jóvenes? ¿qué pasa con los maestros? ¿qué pasa con los resultados que estamos obteniendo? y obviamente un tanto retomando la observación del maestro Martíñano obviamente sin atuntar ¿verdad? necesitamos hacer un análisis objetivo ¿no? realmente ¿no? sin tratar de buscar pilfables o tratar de generar víctimas ¿no? mucho menos ese tipo de cosas entonces tenemos que hacer algo más sensato por eso esta propuesta que estamos comentando es sensata en el sentido de que estamos buscando el equilibrio y dar oportunidades más reales ¿no? y a mí me da elementos ya con las estadísticas porque las llevamos las estadísticas aquí están esto es lo que estamos teniendo pues por eso ya con más fundamento vamos a tener yo creo mejores resultados quería decir bueno una propuesta de que cada bueno académicamente digo me pongo desde el lado docente y también como alumna valorar la materia desde una perspectiva un poco no sé si decirlo anónimo en cuanto que se elabora un tipo de encuesta por materia y que sepan los alumnos o sea contestarla de un puntaje de totalmente de acuerdo o no de acuerdo numéricamente hablando ¿qué tan profundo se está teniendo aminoácidos ¿no? estructuras ¿qué tan profundo está haciendo ese tal tema? ¿cuáles se les hacen más complicados? ¿la empatía o no empatía para el docente en cuestión de aclarar una duda? ¿no? Entonces ¿qué tan tantos ejercicios sobre un tema que particularmente es complicado para el alumno se ha fortalecido y entonces al final que tengo una sección de observaciones ¿no? a favor o alguna sugerencia respecto a la materia ahora yo desconozco totalmente y digo y sin afán de defender las comisiones de cada materia pero ahí estoy totalmente aislada que puedan aportar justamente un cuestionario específico a su área ¿no? ¿saben los puntos débiles de sus alumnos en ciertos temas y a lo mejor esa análisis todavía está un poco más específico y esa estadística que usted menciona pues todavía todavía más minuciosa entonces bueno eso sería nada más que fomentar ¿qué idea de ser mis perdón? ¿ya nada más? bueno entonces ahora si nuestro pasamos al lado ok se somete entonces para que se manifieste a favor de la propuesta de la dirección de realizar el examen en junio LTS junto con los cursos de recuperación ¿quién está a favor? 7, 7, 7 ¿en contra? 1, 2, 3, 4 ¿alguna abstención? ¿hay alguna abstención? 2, 24 ok entonces por mayoría se aprueba pues entonces bueno pues gracias siendo las 3, 23 damos por terminada la novena reunión extraordinaria gracias por su presencia y estar en su formato muchas gracias gracias